¿Cómo no va a tener un paracaídas, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto? Eso sí, bro, te va a costar una miletita, amigo. Muere Benito Castro en dramático accidente. Era el papiringo de la huereja. Ya, huereja, por favor, yo tengo que trabajar. ¿Papá? ¿Qué? La tarde de este lunes 11 de septiembre del 2023, a todos nos ha sorprendido la noticia sobre el fallecimiento del actor y comediante Benito Castro. A los 77 años de edad, Benito Castro lamentablemente sufrió una caída en las escaleras de su casa, que le provocaron graves lesiones. Este trágico accidente provocó que sus familiares lo trasladaran de emergencia a un hospital en la colonia Roma Norte, donde el parte médico dice que ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Fue su sobrino, Michelle Castro Mazas, quien, mediante su cuenta de Facebook, dio a conocer el triste suceso con estas palabras. Lamentable y triste noticia. Acaba de fallecer mi tío Benito Castro, el último que quedaba de mi gran familia Castro. Estamos nuevamente de luto y terriblemente consternados. Que en la paz de Dios descanse mi querido y amado tío Benito Castro. Es lo que se podía leer. Poco después, Mónica Castro, la hija del querido comediante, en entrevista reveló que el accidente por el que su padre perdió la vida, no se había presentado en Televisa, como se había especulado, sino que había sido en su casa. Así lo dijo. Iba saliendo para Televisa y se cayó de las escaleras de la casa. Se cayó de las escaleras. Iba cargando una mochila y se cayó. Perdió mucha sangre, porque tuvo fracturas en las costillas y le poncharon un pulmón. Todo se complicó. Sí llegó al hospital, pero no lo pudieron estabilizar. Perdió mucha sangre y la presión se fue para abajo, reveló su hija. Ándale, estoy de acuerdo con ti. Ya vivan, pero ya no viven. Es más larga vida para ustedes. Arturo Benito Castro Hernández, conocido artísticamente como Benito Castro, nació el 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México, siendo hijo de Rosaura Hernández y del comediante Arturo Castro, quien era conocido en el mundo del espectáculo como El Bigotón Castro. Su padre fue un destacado actor y comediante de las películas del cine de oro mexicano, de los clubes nocturnos y teatros, y una figura memorable en programas de televisión. Muchos lo recordamos en casi todas las películas de Viruta y Capulina. Por su parte, Benito Castro creció rodeado de este ambiente artístico, lo que sin duda influyó en su futura carrera como cantante y como actor comediante. Desde su infancia, Benito Castro mostró una inquietud y curiosidad innatas por el mundo de la comedia. Inspirado por grandes cómicos como Cantinflas, Resortes, Tintán, Borolas y Palillo, Benito aprendió el arte de la comedia y se convirtió en un verdadero maestro del humor. Su fama surgió en la década de los años 60, cuando se integró en 1964 al grupo musical de Los Hermanos Castro, conformado por sus primos Jorge, Javier y Gualberto, todos de apellido Castro. Al principio ingresó como comodín, después fue la primera voz y más tarde asumió un papel más destacado como segunda y tercera voz, además de guitarrista. No obstante, destacó principalmente por sus intervenciones cómicas arriba del escenario, las cuales hacían reír a toda la audiencia. En 1975, Benito decidió formar un dueto con el compositor y cantante chileno Kiko Campos, con quien creó el dúo Benito y Kiko. La armonía en sus voces y su talento en la composición los llevaron a obtener grandes éxitos, incluyendo el popular tema ¿Para qué? Posteriormente formó parte del grupo Arturo Castro y sus Castro 74, integrado por Arturo Castro, Benito Castro, Kiko Campos, Enrique Muñiz, Diana Rey y Lisa Ferrer. En el ámbito musical, Benito Castro fue el responsable de coescribir canciones como Amor Primero, Para qué, Tu Mejor Amigo, Alma Sana y A la Vejez Viruelas, entre otras. Así como de musicalizar algunos programas como Alegrías de Mediodía, El Show de Loco Valdés y otros más. Siendo un cantante consolidado, alternó su carrera de músico con la actuación, desempeñándose de manera magistral tanto en el teatro como en el cine y la televisión. Algunos de sus personajes más memorables incluyen a King King en el programa La Carabina de Ambrosio. Así como el entrañable Papiringo, padre de la huereja, protagonizada por la actriz Marielena Saldaña, que tuvo gran éxito a finales de los 90 y que le permitió a Benito Castro darse a conocer entre las nuevas generaciones. Además, como imitador, Benito Castro se ganó el corazón del público con su interpretación del cómico Palillo. A lo largo de su prolífica carrera, Benito Castro recibió numerosos reconocimientos, incluyendo las medallas de 25 y 50 años de carrera artística de la Asociación Nacional de Actores ANDA y el reconocimiento, trayectoria 25 y más, entregado por la Sociedad de Autores y Compositores de México. La partida de Benito Castro deja un gran vacío en la industria del entretenimiento en México. No obstante, su talento, carisma, contribuciones a la comedia y la música perdurarán en la memoria de todos los mexicanos. Descanse en paz, Benito Castro. Los Castro, aquí, ¿verdad Benito? Sí, es una maravilla de programa y una maravilla estar contigo.